Un abrazo a todas nuestras personas, nuestros amigos, escuchas, radioescuchas que están pendientes del Gobierno de la Tarde, a toda nuestra gente en Z Digital, toda nuestra gente en YouTube, toda nuestra gente en Instagram. Gracias por el seguimiento, gracias por preferir el Gobierno de la Tarde a la Z101. Y en este lunes, yo creo que todos recuerdan que hemos estado hablando en las últimas semanas acerca del crecimiento importante del turismo en República Dominicana. Todos sabemos lo especial que es para la economía de nuestro país el turismo de República Dominicana. Y me gusta compartir la buena nueva con ustedes de que está llegando el trabajo, de que el trabajo que está realizando el Ministerio de Turismo está provocando que nosotros estemos afianzando la economía en la parte turística de República Dominicana. Y definitivamente que se está afianzando el turismo en República Dominicana de una manera vertiginosa. Y sobre todo, se está imponiendo este destino ante cualquier otro en el mundo. Y quiero compartir con ustedes una cifra que ya habíamos hablado y habíamos dicho anteriormente sobre los visitantes de la República Dominicana y estamos hablando específicamente de los no residentes. Ustedes recuerdan que en semanas anteriores habíamos dicho que se vaticinaba unos 200 o 300 mil visitantes turistas en el mes de junio a República Dominicana. Pues es para mí de mucha alegría. Y yo sé que para ustedes que nos escuchan también debe de ser de mucho regocijo por todo lo que genera en la economía, por todo lo positivo que genera en la economía esta noticia. Es saber que 462 mil 500 visitantes se registraron en el mes de junio en República Dominicana. Visitantes no residentes. Esto por supuesto sigue en crecimiento en comparación con el año 2019 cuando no teníamos aún la pandemia. Importante compartir con ustedes una cifra que ya habíamos dicho y es que el 80 por ciento de visitantes no residentes que llegaba antes de la pandemia lo hemos recuperado. Estamos verdad al 80 por ciento de estas personas que preferían República Dominicana como su destino para vacacionar, para relajarse, para conocer, para disfrutar. Yo quiero compartir con ustedes los indicadores de ocupación hotelera porque definitivamente que el esfuerzo que ha estado realizando el Ministerio de Turismo con el plan de vacunación vacunando desde hace meses a todos los el personal de los hoteles, desde los administradores, desde los administradores, el personal de limpieza, el personal de recepción, los taxistas, todo lo que aglomera, ¿verdad? Todo lo que agrupa la parte hotelera en los hoteles de República Dominicana asegurando así que nuestros visitantes, nuestros turistas, pues estén seguros. Y no solo con una buena infraestructura y no solo, ¿verdad? Con unos servicios importantes, acordes con lo que están esperando, sino también libres de COVID. Y pues esto le da más seguridad a nuestros turistas. Decir, decir que 100 de cada 100 hoteles en el país en el mes de junio, 87 estaban abiertos. Decir, decir que el 83% de las habitaciones estuvo en operación en el mes de junio. De estos, del 87% de estos hoteles que estaban abiertos, el 83% de las habitaciones de estos hoteles estaba en operación. Y de estas habitaciones, el 57% estuvo ocupada y aumentó un 69% en fines de semana. Importante saber esta cifra porque definitivamente que hemos hablado anteriormente lo que implica que los visitantes, los turistas lleguen a estos hoteles. No solo es el beneficio para los dueños de los hoteles. Esta es una mentira que hay que quitarla de la cabeza del dominicano. Y es por esto que esta noticia hay que celebrarla, porque es una buena noticia para todo el país. Porque lo hemos dicho anteriormente, cuando aquí llegan esta cantidad de turistas, 462,500 visitantes no residentes en el mes de junio, no solo son los dueños de los hoteles los que se están beneficiando. Se beneficia la agricultura, se benefician los vendedores ambulantes, se benefician los vendedores de las playas, los artesanos, se benefician los taxistas, los miembros de Uber. Se beneficia mucha gente. No solo son las 500,000 familias directas que se benefician del turismo. Estamos hablando de que inmediatamente llegan estos turistas a los diferentes aeropuertos de República Dominicana. Se puede ver que inmediatamente se activa la economía, desde el cambio de la moneda, desde la compra de accesorios, de bisutería, como mencioné anteriormente, el arte que se llevan para guardarlo como recuerdo, para llevarlo como recuerdo, los restaurantes a las afueras de estos hoteles, porque nuestros turistas, nuestros visitantes, nuestros residentes, vienen a conocer cada rincón de República Dominicana. Tenemos que quitar de nuestra cabeza esa idea de que estos visitantes solo vienen a estar en esos hoteles y que solo beneficia a ese grupo. Estamos hablando, señores, de que casi medio millón de visitantes se recibió en República Dominicana en el mes de julio. Estamos hablando de una cifra muy importante para un año en el que estamos enfrascados en una pandemia en todo el mundo. Decir además que con este incremento de la llegada se estima que el sector ha producido en el primer semestre más de 2 mil millones en divisas. Como dije en principio, no solo los hoteles se benefician del aumento, el incremento de los visitantes, los residentes, de los turistas en República Dominicana. Y yo creo que con estos indicadores nosotros tenemos que celebrar y tenemos que seguir apostando al crecimiento del turismo. ¿De qué manera? Bueno, primero, vamos a vacunarnos todos. Vamos a ser un país más seguro para nuestros visitantes, para nuestros turistas. Vamos a generar esa confianza que necesita nuestra marca país a nivel internacional para que siga siendo elegido República Dominicana como destino turístico. Para que en el mes de julio, si se vaticina y si se espera, pues un número 200, 300 mil, pues de igual manera, pues se duplique o se triplique la cantidad de turistas en República Dominicana. El turismo se afianza de manera importante en nuestro país. Y qué bueno que sea así, porque estamos hablando de más de 500 mil familias que se benefician directamente y más de un millón 500 mil familias que se benefician de manera indirecta. Y como ya dije, pues estamos hablando de muchos sectores que se toca desde el momento en que uno de estos turistas, que se ve beneficiado, que ve luz, ¿verdad? Que ve activada su economía cuando llegan estos turistas. Los restaurantes de cada rincón de República Dominicana, pero también hay lugares de turismo, ¿verdad? Que estos visitantes, pues usan cualquier tipo de motor, cualquier tipo de lancha. Estamos hablando de que en República Dominicana la economía se ve de manera movida, de manera importante, imponente a través del turismo. Y esto es algo que va a seguir aumentando porque el Ministerio de Turismo sigue trabajando y sigue afianzando estos lazos importantes. Por eso, por eso, yo siempre he comentado aquí en esta tribuna lo necesario que es que el Ministerio de Turismo, que el Ministro de Turismo David Collado, esté trabajando de la mano con estos hoteles. Pero no solo con estos hoteles. Hemos visto al Ministro de Turismo en diferentes playas, dando mantenimiento y llevando proyectos importantes y recibiendo proyectos importantes para sanear playas de nuestro país, para transformar playas de nuestro país, para colocar luminarias, para colocar Wi-Fi. Todos estos elementos son atractivos para nuestros turistas y para nuestros residentes, para nuestra gente de República Dominicana. Porque definitivamente que cada rincón de este país es para disfrutar, es para dar a conocer y qué bueno que seguimos en aumento, qué bueno que el turismo sigue afianzándose de manera importante en República Dominicana. Gracias.